Como cuidar a tu T-Rex chiquito. Los T-Rex chiquitos son uno de los dinosaurios más juguetones. Tu T-Rex le gusta mucho la carne de vaca y de cerdo. Y también no le gusta bañarse. Y también es uno de los dinosaurios más cariñosos así que le gusta que le acaricien la cabeza. Te vendo un T-Rex chiquito a solo un like. Te vendo un T-Rex chiquito.